Condiciones para la validez del testimonio de la ilaha illallah. Pregunta, ¿podría explicarnos las condiciones para la validez del testimonio la ilaha illallah, conocimiento, certeza, etcétera, e informarnos acerca de las reglas sobre quien no las cumple y quien ignora el significado de la ilaha illallah? Texto de la respuesta. Alabado sea Allah. Las condiciones para la validez del testimonio la ilaha illallah. Sheikh Hafid al-Hukmi expresa en su poema Sulhan al-Wusul. Conocimiento, certeza, submisión y sometimiento. Escucha lo que digo. Veracidad sincera y amor. Quiere Allah ayudarte a hacer lo que él ama. La primera condición es el conocimiento en el sentido de negar lo que es negado en el testimonio y afirmar lo que es afirmado en contradicción con la ignorancia. Alá el Altísimo dice en el Corán, sabe que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Allah e implora el perdón de tus faltas y la de los creyentes y las creyentes. O incrédulos, aquellos que invocáis en vez de Allah no poseen la facultad de interceder por nadie. Solo la tendrán aquellos a quienes Allah se lo permita, pues son quienes atestiguan la verdad, que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah y obran acorde a ello. Se narra en el Sahid de Ousmane, carácter complacido con él, que el mensajero de Allah, que la paz y la vención de Dios en con él, dijo quien muera sabiendo que no existe otro Dios más que Allah, entrará al paraíso. La segunda condición es la certeza, en el sentido de que quien pronuncia estas palabras debe estar absolutamente seguro de su significado. La fe no es suficiente a menos que esté basada en la certeza, sin ningún tipo de especulación ni duda. Allah el Altísimo dice, por cierto, que los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero y no dudan en contribuir con sus bienes o luchar por la causa de Allah. Esos son los sinceros en la fe. Esta sinceridad en cuanto a la fe en Allah y su mensajero depende de que no quepa la menor duda, ya que la duda es una característica de los hipócritas. En el Sahid se narra que Abu Huraira, carácter complacido con él, dijo el mensajero de Allah, que la paz y la vención de Dios en con él, dijo den fe de que no existe otro Dios más que Allah y que yo soy su mensajero, ya que aquella persona que se encuentra con Allah, con estos dos, sin dudar de ellos, entrará al paraíso. Según otro informe, ninguna persona se encuentra con Allah, con estos dos, sin dudar de ellos y se le niega el paraíso. También relata Abu Huraira, que a veces complacido con él, en un extenso hadith, que el mensajero de Allah, que la paz y la vención de Dios en con él, lo envió y dijo a quien sea que encuentre detrás de esta pared, que dé fe de que no existe otro Dios más que Allah, creyendo en ello con certeza, abrísele con el paraíso. Por lo tanto, se observa que el ingreso de una persona al paraíso por pronunciar estas palabras depende de que crea en ella con certeza, sin ningún tipo de duda. Si esta condición no se cumple, el objetivo tampoco. La tercera condición es la aceptación y la sumisión a lo que estas palabras implican, tanto interna como externamente. Allah el Altísimo nos ha relatado las historias de quienes nos precedieron, que al aceptar estas palabras fueron salvados del castigo que recibieron quienes las rechazaron. Allah el Altísimo dice en el Sagrado Corán, Y se os ordenará a los ángeles, diciéndoles, congregad a quienes fueron idólatras e iniquos, junto con sus pares en la incredulidad, y a los ídolos que adoraban en vez de Allah. Luego, arriadlos por el camino que les conducirá al infierno, y detenerles antes de arrojarles al infierno, que serán interrogados. Se les preguntará, ¿qué sucede? Que no tratáis de defenderos unos a otros como los hacíais en la vida mundanal. Cuando recurráis a vuestros ídolos, pero ese día se entregarán al designio divino, y entonces comenzarán a reclamarse unos a otros, dirán, a sus ídolos ciertamente vosotros, con nuestro poder, nos forzáis a seguirnos. Y los ídolos responderán, no, simplemente no creísteis en Allah, y nos idolatrasteis. Pues nosotros no teníamos poder alguno sobre vosotros, y elegisteis libremente la incredulidad. Ciertamente, erais tangresores. Hoy se cumple la amenaza que nuestro Señor nos hizo, y sufriremos el castigo por nuestra incredulidad. Nosotros solo os seducimos, y vosotros nos seguisteis, desviándoos igual que nosotros. Pero Allah dirá, todos vosotros compartiréis el castigo, y así haremos con los pecadores. Por cierto, que esto es cuando se les decía, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Allah. Se ensobervecían, y decían, ¿acaso vamos a dejar a nuestros ídolos? Por las palabras de un poeta loco, refiriéndose a Muhammad. Allah les dirá, por cierto, que él se presenta con la verdad, y corrobora el mensaje de los mensajeros que les precedieron. Es decir, que Allah ha hecho de la razón y la causa de su castigo, el rechazo arrogante a testificar que no existe otra divinidad con derecho a ser adorado que Allah. La ilaha illallah. Y su incredulidad, en quien trajo este mensaje, no negando lo que niega a este testimonio, y no afirmando lo que afirma, sino que decían, declarando arrogantemente, ¿acaso pretende que en vez de muchos ídolos adoremos a una sola divinidad? Por cierto, que ello es insólito. Entonces Allah evidenciará su mentira, y refuta sus palabras mediante la afirmación de su mensajero. Paz y las bendiciones de Allah sean con él. Allah les dirá, por cierto, que él se presentó con la verdad, y corroboró el mensaje de los mensajeros que le precedieron. Luego dijo con respecto a aquellos que lo aceptaron. En cambio, a los siervos sinceros de Allah tendrán la recompensa prometida, ingresarán al paraíso, donde tendrán los frutos que deseen, y serán honrados por los jardines de las delicias. En el Sahid se narra, de Abu Musa, que ahora tengo placido con él, que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dijo, la guía y el conocimiento con los que Allah me ha enviado, son como una abundante lluvia que cae sobre la tierra. Algunas tierras absorben el agua y dan mucho pasto y vegetación. Y otra parte cae sobre otras tierras que son como una suave llanura, que no mantiene el agua y no crece ningún tipo de vegetación. Esa es la semejanza de alguien que comprende la religión de Allah y se beneficia de aquello con lo que Allah me ha enviado, por lo que aprende y actúa, y el ejemplo de alguien que no tiene en cuenta y no acepta los consejos de Allah, con los cuales he sido enviado. La cuarta condición es el sometimiento a aquello que se ordena, en contraposición con no obedecer. Alá el Altísimo dice en el Corán, quien se someta, significa adherirse al monoteísmo, y a las obras piadosas. Quien no se someta a Allah y no hace el bien, no se ha agarrado al asidero más firme. Esto es lo que significa la siguiente aleya. Quien se someta a Allah y haga el bien, se habrá aferrado al asidero más firme y Allah será quien juzgue todas sus buenas acciones. Según un hadith sahib, el mensajero de Allah que la paz y la unción de Dios con él, dijo, ninguno de ustedes cree hasta que su deseo esté de acuerdo con lo que ha traído. Este es el significado fundamental de la adhesión y el sometimiento. La quinta condición es la veracidad, en contraposición con la mentira, es decir, que se pronuncia el testimonio, la ilaha y la ilaha sinceramente de corazón, en completa armonía, entre lo que hay en el corazón y lo que se expresa verdaderamente. Alá el Altísimo dice, ¿Acaso piensan los hombres que se les dejará decir creemos sin estar puesto a prueba? Por cierto que probamos a quienes les precedieron y Allah bien sabe quienes son sinceros y quienes son los mentirosos. Y dijo con respecto a los hipócritas, que no pronuncian estas palabras con sinceridad, entre los hombres hay hipócritas quienes dicen creemos en Allah en el último día, pero en verdad no creen, pretenden engañar a Allah y también a los creyentes, pero sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos, sus corazones están enfermos y Allah agravará aún más su enfermedad, sufrirá un castigo doloroso por haber mentido. En el Buhari y Musilin se narra de Muad ibn Jabal, que alante complaceo con él, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, no hay nadie que dé fe de que no existe otro Dios más que Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero, sinceramente de corazón, sin que Allah prohíba fuego para él. La sexta condición es la sinceridad, que significa que las acciones estén libres de todo acto de idolatría o poloteísmo. Alá el Altísimo dice en el Corán, ¿acaso no se le debe rendir a Allah el culto sincero? Aquellos que toman a otros como protectores, fuera de él dicen, solo les adoramos para que nos acerquen a Allah. Allah jugará entre ellos acerca de lo que discrepan. En verdad, Allah no guía a quien es mentiroso e incrédulo. Diles, yo adoro a Allah solamente y les rindo culto sincero. En Sahid, se narra de Abu Huraira, que el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios son con él, dijo, mis intercesiones más dignas son aquellas en las que se pronuncia Allah y Allah sinceramente de corazón y alma. La séptima condición es el amor por esta palabra y por lo que ello implica e indica y amor por las personas que actúan en el nombre del amor y se adhieren a sus condiciones y detestan a quienes están en su contra. Allah el Altísimo dice en el Sagrado Corán, hay hombres que toman en lugar de Allah a otras divinidades y las aman igual que Allah, pero los creyentes aman más a Allah de lo que estos aman a sus divinidades. Allah nos dice que aquellos que creen aman más a Allah porque no asocian a nadie con él en su amor como le hacen los idólatras, quienes declaran su amor por él, pero también consideran a otros como asociados de él, a quienes aman tal como aman a Allah. En el Buhari y Musim se narra de Anas que el mensajero de Allah, dijo ninguno de ustedes cree realmente hasta que yo le sea más amado que su hijo, su padre y toda la humanidad. Fin de la fatua.